Hola Cristina. Hola, ¿cómo estás Verón? Bien, Bárbara, re feliz de tenerte. Contanos, recordanos porque vos estuviste en el programa, pero contanos, ¿quién sos, qué haces y qué estás haciendo precisamente allí? Bueno, yo soy Cristina Oneto, soy coach, licenciada en administración de empresas, terapeuta sistémica, ando también tratando de ser terapeuta bioenergética y ya soy coach bioenergético. Digamos que todo el recorrido de mi vida ha sido para colaborar en el desarrollo de las personas. Qué bueno. Y obviamente las personas que están dentro de una empresa siempre necesitan un apoyo. Sí, sí. Bueno, la vida es aprendizaje, ¿no? Vivimos aprendiendo cosas nuevas, vivimos desarrollándonos gracias a que aprendemos y fundamentalmente en el caso de mi trabajo como coach, donde prácticamente pongo en juego todas las otras cosas que te conté, ¿no? Es importante como coach dentro de las empresas mi carrera como licenciada en administración de empresas, es importante ser coach, es importante... Una visión más global, o sea, que lo que puede tener un coach que no tiene conocimientos técnicos. Exacto, exacto. Así que bueno, nada, ahí estoy, en este momento estoy acá en Sancor Seguros, trabajando. Estoy dos días, semana por medio enteros acá, haciendo coaching con los ejecutivos, con los gerentes, colaborando en el desarrollo de una empresa súper pujante, ¿sí? La verdad que es un placer trabajar acá adentro porque... ¿Te tratan bien? No solo me tratan bien, sino que uno ve los resultados, o sea, son como muy proactivos, tienen mucha sed de aprendizaje, entonces a veces los resultados de lo que uno trabaja como coach tardan un mes, dos meses acá. Es de una semana a la siguiente que vengo, si ya pasaron cosas, si ya implementaron, la verdad que es muy placentero el trabajo que da resultados rápidos, que la gente le ve la punta al ovillo y rápidamente empiezan a implementar. Y además tenés el feedback que te deben agradecer porque haces más placentero el ir a trabajar. Tal cual, sí. A ver, ¿qué es lo que a mí me motiva? Y que por eso creo que vos me conociste, Vero, hace unos años atrás. A mí me motiva que la gente vaya contenta a trabajar. Yo vengo re contenta a trabajar acá, Sancor. A mí hacer este trabajo de coaching me genera entusiasmo, me divierte, lo paso genial. Entonces digo, bueno, qué bueno si alguien va a trabajar cantando y vuelve silbando. Obvio, porque pasa todo el día prácticamente trabajando uno. Sí, esto de encontrar la sensación del fluir, de hacer algo que se te pasa el tiempo y estuviste haciendo lo que te gustaba y el tiempo es menos, no es más, ¿viste? Además cada vez te va saliendo mejor porque al hacer lo que te gusta es como que te vas potenciando. Tal cual. Sí. Con mucha humildad, ¿no? También esto me parece que es importante. Yo siempre trato de cultivar, bajar el ego y subir la humildad. A veces pasa que algunas profesiones como el coaching, o sea, las profesiones de algunos ayudadores se comete el error de subir mucho el ego y de creer que uno puede. Y el que puede es el coachee, el que puede es la persona a la que estás ayudando, a la que estás acompañando. Es en off, el coachee, sonaste. Se tiene que poner en on, emprendido, para captar lo que le transmitís, ¿no? Sí, sí. Y ahora estoy con un montón de proyectos re lindos. Por eso quería hablar con vos para que nos cuentes, para que vayamos preparándonos. Sí, sí. Bueno, vos ya sabés que yo estoy trabajando en 12 países, básicamente, con toda esta teoría y entrenando personas. Tengo 45 asociados ya en el mundo que hacen el mismo trabajo que hago yo hoy, prácticamente con la misma metodología, que es Talentum, que es todo lo que se refiere a encontrar el potencial de las personas y a desarrollarlas en esto de hacer las cosas bien. Y bueno, nada, me estoy yendo ahora en septiembre todo el mes a Lisboa, a Madrid y a Barcelona y voy a estar dando conferencias privadas en Lisboa y en Madrid, y en Barcelona voy a estar dando una conferencia y un taller público en una librería divina que se llama Excellence, que... ¿Hola? Se le cortó. Bueno, se nos cortó la transmisión, la comunicación seguramente nos va a estar llamando, pero apenas llame, retomo porque verán que es súper importante lo que nos está contando y además es una profesional de primer nivel que hace un mes, o sea, alrededor de un mes vino aquí al estudio y va a venir luego de su gira por Europa dando conferencias porque también nos va a contar seguramente que en octubre va a estar, no, en noviembre, perdón, va a estar dando conferencias aquí. Creo que ya está entrando la llamada. A ver, sí, Renzo. Hola, Cris. ¿Cómo va? Qué cosa buena se nos cortó. A ver, sí, como te voy a decir. Te estaba contando de que la librería esta donde vamos a dar la conferencia y el taller, 21 de septiembre y 25 de septiembre, es en Barcelona, es en el pasaje de Balmés y tiene un sublema que es un lugar para mentes inquietas y me pareció genial. No sé cómo explicarte, me encantó que sea un lugar para mentes inquietas porque, bueno, me divierten las mentes inquietas, creo que todas las mentes que están conectadas con el placer y con hacer las cosas que hacen bien y que les gustan hacer para vivir de eso, son mentes inquietas, ¿no? Bueno, parece que te estuvieran definiendo a vos porque vos no parás nunca de aprender, de investigar. Sí, exactamente, es así. Yo soy una mente inquieta. A los otros días hice una definición de mí misma porque en mi familia algunos me critican porque vivo estudiando y me dicen, pará de estudiar. Y yo digo, ¿sabés qué? Me van a enterrar en el cajón, pónganme el último libro que esté leyendo. Pero me parece fantástico, te felicito y yo la verdad tuve el placer de tomar un curso con vos y si bien siempre tuve despiertas y inquietudes también de tratar de aprender cada día un poco más porque hay tantas cosas y nunca se va a saber ni un poquito de todo siquiera, pero al estar con vos me transmitiste y me encendiste una llamita que, bueno, que es bueno tenerla porque es bueno darse cuenta que uno no sabe nada en realidad porque va sabiendo poquito de cada cosa. Sí, y bueno, tampoco está malo que a alguien no le guste tanto estudiar. Hay personas que se conectan con la vida y con el placer, también con otro tipo de actividades. No a todos les gusta tanto aprender y estudiar. Y yo también valoro eso, ¿sí? Parte de nuestro trabajo es que las personas conozcan su escala de valores, que las personas sepan qué los motiva, ¿no? Esto de la motivación que algunos lo ponen como motivación. O sea, estoy motivado a determinado tipo de acciones que me conectan con algo placentero. Y bueno, para muchos estudiar puede no ser placer y es válido. Lo que realmente es más válido de todo es que cada uno esté haciendo aquello que lo motiva con integridad, con humildad y sintiendo placer y que uno entrega lo mejor de uno mismo.